... Bueno mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a arrancar el juego con múltiples temas, entre ellos vamos a analizar quiénes son los grandes ganadores de la primera encuesta del periódico El Nuevo Día... ...y los grandes perdedores. Vamos a analizar eso que está muy interesante con un panel político, pero también en términos legales sigue el FEI señalando y acusando a diferentes personas. Ahora entra el alcalde de Arecibo al juego y también en el plano federal, también se ha complicado el caso de Tata Charboniello, vamos a discutir en este preciso momento. Presento antes a nuestro equipo de trabajo, Silmaris Fleming, Álex Delgado, Denise Pérez, saludos a los tres. Buenas noches, Felina, a los compañeros y la avianza. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a los compañeros y a todo Puerto Rico. Bueno, vamos al juego. Aquí está un equipo legal de primera, está el expresidente con el abogado Don Julio Fontanet. Don Julio, saludo. También está el licenciado y exfiscal Pedro Berrío, Don Pedro. Buenas noches a todos. Y también está el licenciado Fran Torres Viada, que está ahí en el tribunal, calientito, en el tribunal viene. Saludos, Fran. Buenas noches, saludos a Ferdinand y saludos al panel. Bueno, hoy está muy interesante lo que ha ocurrido. Hay dos casos particulares. Está el caso por parte del FEI con relación al alcalde de Arecibo. Vamos a ver algunos señalamientos que hace en algún momento en particular. Y también, aquí está, se le acusa al alcalde de Arecibo, particularmente de que su compañía, una compañía que tiene transporte público, a pesar de que es el alcalde y sigue estando a su nombre, está haciendo negocios directos con el departamento de educación. Sin la dispensa, parece ser leer, el departamento de ética gubernamental. Y también está este otro caso, vamos a ver la próxima gráfica, que es un poco más complicado, que es el caso de Charbonnier, donde ahora sale a relucir, como parte de la acusación de levantar las manos de su ayudante, donde plantea que Charbonnier asesoraba a su ayudante cuando los federales lo iban a visitar. La señora se iba más o menos como al baño, a un lugar privado, y desde otro teléfono llamaba a la representante y la representante le decía cómo contestar. Y parece que todo eso está por escrito en declaración jurada de la misma persona que hasta los otros días estaba con ella acusada y ahora levantó las manos y se ha declarado culpable. Empecemos por el alcalde de Arecibo, ¿cómo lo ve? Bueno, lo que hay son unas alegaciones, ¿no? Claro. Ciertamente de ser ciertas esas alegaciones de que el municipio hizo un contrato con una compañía de la cual el alcalde es accionista o es dueño o se beneficia de alguna manera, ciertamente está proscrito. Así que de probarse ese hecho, en principio, pues el FEI tendría un caso, ¿no? Ok. Pero, vamos, son alegaciones, está empezando el asunto. En el tema de Charbonnier me parece que es un caso federal, que no es un caso del FEI, pero el hecho de que una de las coacusadas haga alegación de culpabilidad y como parte de la alegación de culpabilidad esté diciendo, alegadamente, ¿no?, de que Charbonnier la asesoró durante ese interrogatorio con los agentes del FBI puede ser una abstracción a la justicia adicional, ¿verdad?, el caso de corrupción. Pero, vamos, son alegaciones que el gobierno federal tendrá que probar en su momento. Sí, si se comprobara que fue cierto, ¿se le complica el caso a Charbonnier, Pedro? Bueno, definitivamente hay que ver cuál es la calidad de las corroboraciones. El que se haya declarado culpable esta persona, pues apunta a una ficha de ajedrez que se movió y un punto adicional al procesamiento criminal. Pero hay que ver, porque hay cuestiones que son testimoniales, que el papel aguanta lo que pongas en una declaración jurada. Así que hay que ver la calidad de la corroboración, si se logró algún tipo de grabación posterior, porque las autoridades federales pues tienen la autoridad para poder grabar ciertas comunicaciones, si se cumplen con unos criterios de la ley. Así que del panorama se complica más y este caso es más complicado de lo que se representó originalmente, que solamente hablaban de un asunto que tenía que ver con unos kickbacks que estaban corroborados por unos pagos de ATH móvil. Así que este caso es más grande de lo que creían. ¿Se le llenó el barco de agua a Tata Charbonnier con esta declaración? Mira, yo no diría que se le llenó el barco de agua. Yo creo que ciertamente no es una movida favorable a la defensa de la licenciada Charbonnier. Pero es un caso más complicado de lo que inicialmente fue. Es un caso más complicado, pero ciertamente, como han explicado aquí ambos compañeros, es un testigo que va a declarar ciertas cosas producto de un pliagrimen, ¿verdad? Tiene un interés propio que está adelantando en declararse culpable, obtener una sentencia más favorable y la defensa de la imputada en ese caso bajará su trabajo y cuestionará las razones que hay detrás de ese pliagrimen. Pero es un testigo que es parte de la acusación que se le hizo a la exrepresentante y a la familia de ella. Es parte de la acusación y para obtener una sentencia con términos más favorables, entra en un acuerdo con los fiscales y a cambio de ese acuerdo... Pero eran cuatro acusados. De esos cuatro acusados, uno se declara culpable. Queda ella, el esposo y el hijo. O sea, es delicado porque es toda la familia, ¿no? Y ella es la que recibía el dinero supuestamente y es la que los repartía. Claro, cuando está el procesamiento, ¿verdad? Las personas empiezan a veces a subirle el miedo. Y el miedo no solamente sube porque uno sea o no sea en esencia culpable. El miedo es el riesgo. Y aquí se hace una composición de riesgo y lo que importa es que la prueba que se presente convenza al juzgado. Y nosotros podemos aquí decir que es culpable o no es culpable, pero al final del día es allá en el tribunal que se ganan los casos. ¿Cómo un acuerdo de cooperación y que se declare culpable de este testigo le resta veracidad a su testimonio? Bueno, inclusive doctrinalmente existe jurídica que establece que el testimonio de un coautor declarando con inmunidad o declarando a cambio de un beneficio hay que mirarlo con sospecha. Así que de entrada se mira con sospecha. Total y federal. No significa que no se le tiene que creer, pero que el juzgador tiene que ver ese testimonio con sospecha porque tiene un interés en declarar lo que está declarando porque se benefició como consecuencia de un acuerdo. ¿Todavía Tata Sarbonnier tiene break de declararse culpable? Siempre tiene oportunidad. Siempre tiene oportunidad. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Eso puede ser una movida, declararse culpable y salvar a su esposo y a su hijo. Podría ser... Un acuerdo de esa naturaleza. Tendría que haber una disposición de que a cambio de que ella se declare culpable en el momento que lo determina hacer. Eso se puede hacer, pero declararse culpable bajo qué términos, ¿verdad? ¿Se declararía culpable? Eso es la gran pregunta porque... O sea, declararse culpable y aceptar todos los cargos en su contra siempre lo puede hacer. Pero ella puede negociar, como decía este... Ella puede negociar y tratarle en la negociación dejar fuera a su familia, ¿no? Un poco... Eso es una posibilidad. O su esposo. O su esposo de declararse culpable y... Exacto. Y a veces pasa, yo no digo que este sea el caso, pero a veces los fiscales acusan familiares para presionar quizás al familiar más involucrado a declararse culpable a cambio de liberar los otros. No estoy diciendo que ese sea el escenario. Estoy diciendo que eso, pues, pasa. En el caso del FEI, no sé si puedo llegar ahí ya, pero el timing, el timing de estos referidos, ¿le parece sospechoso? Definitivamente. Yo pienso que previo al año electoral, empezar a radicar denuncias, salvo que sean casos evidentes, no como el caso de Mariana Nogales, por ejemplo, no como el caso del alcalde de Mayagüez, ¿verdad? Que son casos que en términos sustantivos hay grandes dudas y preocupaciones. Yo creo que le da mala reputación al FEI. Yo soy un defensor de la existencia del FEI, pero creo que el FEI tiene que ser más selectivo con los casos que radica y el momento en que opta por presentar esas acusaciones. De hecho, ha habido un caso muy interesante, que es el caso que está Torres Viada participando, donde se han calentado los motores ahí adentro y los ánimos y el juez ha tenido que dar hasta malletazos ahí. Vamos a ver lo que ocurre en un momento determinado y analizar lo que está pasando en todo el tribunal. Vamos a calmarlo. Yo estoy aquí a todo el mundo que haga su show, pero no me griten a mí. Ustedes me ven suave, yo soy suave, pero si me provocan, yo también sé y controlo mi sala. Déjenme la gritería aquí. Como ya dije, todo el mundo tiene un rol, pero no me conviertan esto en un circo. Las objeciones se hacen con derecho y me habla cada cual como yo les hablo a ustedes. Esta es la primera vez que tengo que levantar la voz, lamentablemente. Pero lo voy a seguir haciendo si me vuelven a hacer lo mismo. Fíjate que es interesante porque yo estaba viendo la vista en esos momentos, me pareció muy interesante. Pero todo esto ocurre con nada más y nada menos de testigo sentado y en la silla. Es Manuel Díaz Aldaña, ex contralor y ex secretario de Hacienda. Y ha recibido un interrogatorio brutal de parte de ustedes, Torres Viada. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa ahí adentro, que hay tanta controversia? Bueno, mira, es un proceso donde hay un grado de intensidad y cierto grado de drama. En cierto, los actores, los operadores del derecho, en cierto momento se pueden cardear los ánimos. Ahí ustedes vieron abogados, ¿verdad?, apasionados, defendiendo sus teorías, sus puntos. El juez Taboa, juez de gran experiencia, manteniendo perfecto y estricto control de su sala. Más allá de eso, en términos de qué ha pasado con este señor, que es el principal testigo de cargo, pues mira que una vez está sujeto al contrainterrogatorio de los abogados de la defensa, y empiezan a hacerse las preguntas que se tienen que hacer, pues está en una posición que más que ir a testificar y a defender la teoría de los fiscales, acaba él teniéndose que defender el mismo. ¿Dile, Sableña, está mintiendo o es que...? Mira, yo no sé si está mintiendo, ¿no? Yo creo que es un señor que se lo han buscado, que es un contratista del Departamento de Hacienda, que en los últimos años tiene un millón de dólares en contrato, y lo han tratado de usar como perito, cuando los peritos tienen que cumplir... Pero él es un perito, no es un perito. Para mí es que era como que el superperito. Él es un perito, pero el problema no es que no se... Pero una pregunta, lo que hay que decir es, para la mayoría de la gente, incluyendo, perdóname, la ignorancia, ¿verdad? Yo creo que Díaz Salaña era como que el superperito. Él podrá hacer... Que tenga mucho conocimiento, que haya sido secretario de Hacienda, que haya sido contralor de Puerto Rico, ciertamente lo cualifica para un perito. Ahora, la pregunta es, es un perito objetivo, es un perito independiente. Pues mira, si tú tienes un millón de pesos por el medio, con el Departamento de Hacienda, pues entonces... Pero no es básicamente lo mismo si ustedes contratan un perito, que le están pagando a un perito, el perito de ustedes va a hablar a favor de ustedes. No, señor, porque al perito de la defensa le pagan una cantidad específica por un caso específico, no tiene un contrato por un millón de pesos, y no tiene una relación contractual permanente y continua. Pero él es contratista con el Departamento de Hacienda. Sí, señor. Pero este caso no nace de una investigación del Departamento de Hacienda. No. Sale del FEI. No, sale del FEI. Es una investigación del FEI con recursos destacados. Con documentos del Departamento de Hacienda. Con recursos destacados del Departamento de Hacienda. Y Díaz Aldaña declaró que a encomienda específica del secretario de Hacienda, a él lo asignaron. Díaz Aldaña, ¿es o no es un perito el hecho que lo estén pagando o que haya estado con Hacienda? Ciertamente es un perito. Lo que hay que evaluar es si es un perito objetivo, que es lo que está planteando el compañero. Pero ciertamente las cualificaciones la tiene. Y lo interesante de este caso es que tanto uno escucha al perito de la defensa, que es una persona que estuvo en Hacienda, no sé si fue su secretario, que habló con mucha precisión de que ahí no hubo ningún tipo de evasión contributiva, que la información que no se incluyó no había que ponerla. Entonces tienes al perito Díaz Aldaña diciendo otra cosa. Pero el perito, como dice Silmaris, el perito contratado por la defensa de Nogales. También es un perito que no es muy objetivo porque está contratado. Exacto. No va a ir en contra. Yo creo que hay una movida del fiscal especial independiente de utilizar figuras de conocimiento para darle una credibilidad mayor. Y de nuevo, repito, los casos se ganan por la credibilidad del peritaje y la prueba en sala. A mí me llama más la atención que lo que se formó en la sala de aquí, lo que leí en el periódico del interrogatorio que llevó tono a Andreu, en que se trajo a colación la Carta de Derechos del Contribuyente. De hecho, entonces se cuestiona por la defensa que aquí no se cumplió con la Carta de Derechos del Contribuyente y la respuesta que da el perito, que sea Díaz Aldaña el que sea, es que aquí era un caso criminal. De hecho, muchas veces... Se convirtió en un caso criminal, pero no era un caso criminal originalmente. Decimos una cosa y la otra. Muchas veces los abogados defienden personas culpables por lo que le están pagando también. Ningún abogado defiende a ninguna persona culpable. Y eso no le resta a su defensa, el que lo estén contratando por mucho o por poco dinero. Pueden ser culpables en la prensa, pero los abogados defendemos cuando estamos en la parte de defensoría personas imputadas de delito que la ley dice que no son culpables hasta que se pruebe el caso en el tribunal. Uno defiende la presunción. Eso es en la teoría. Eso es en la teoría. Eso es en la teoría. Pero por lo que tú dices, para que tú veas cómo funcionan las cosas. O sea, hoy ese señor estaba declarando ahí bajo juramento de cómo él seguía investigando y cómo él se propone cobrarle a la licenciada Rita Monirini y a Mariana Nogales todo lo que según su criterio le deben al Departamento de Hacienda. ¿Ese es quién? ¿Dia Sardaña? Ese es Dia Sardaña. Entonces, mira a ver si un señor que está, mientras está testificando bajo juramento en el tribunal, está molando el lápiz porque él dice que él representa Hacienda y él le va a cobrar, si eso es un perito justo, imparcial y objetivo en los tribunales. Bueno, tenía que buscar un segmento más y no lo cuadré, porque está bien bueno este tema. Pero nada, esto sigue. En los próximos días volveré a traerlos otra vez para darle seguimiento a estos casos que están muy interesantes. Gracias a los tres. Ustedes. Agradecido por el análisis. Bueno, el tema político se calienta con esta encuesta que ha salido hoy. ¿Quién es el gran ganador y quiénes son los grandes perdedores? Lo vamos a discutir ahora aquí en un momento. ¿Viene quién está aquí ya en pantalla quiénes son? Vamos a ver. Y también está con nosotros el que no salió en la encuesta. ¿Por qué Zaragoza no salió en la encuesta? Está prendido en candela. Me dicen que está prendido con el nuevo día. Venimos con esos rápidos. O sea, va bien. Esa es la pregunta. ¿Por qué sucedió? Pero se revolcó el gallinero. Las encuestas cambian el juego para los políticos. Y aquí analizamos quién resulta ganador o perdedor, por supuesto, con Aníbal Vega Borges y Jorge Colbert. Además, miren lo que pasó ayer. Miren eso. La pregunta es, ¿dónde está Pablito? ¿Dónde está Pablito? Yo no lo veo por aquí. Ay, ay, ay. Nosotros invitamos a Pablito. Llegará. Eso está en veremos, pero queda mucho más de jugando. Pelota dura. Usted no se despegue. Pelota dura.